Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Hoy os dejo mi primer arranque, todo de las primeras en ese día, después de mínimo 3 meses Literalmente que llevaba más de 3 meses sin tocar un arranque 3, en este caso estamos con Caramelo y Narco Y la verdad es que salió una partida impresionante y hacemos varios tiritos, metemos varias cosas Que sinceramente, pues la verdad es que están muy pero que muy guapas Antes de dejaros con la partida, deciros de que abajo en la adquisición hay un sorteo activo Así que si te quieres llevar un Yelpaz del año 5, pues participa abajo en la adquisición totalmente gratis para toda la plataforma Así, también deciros de que esto, esta partida está sacada de un directo que hago aquí en Twitch Y estoy haciendo 31 directos en estos 31 días que tiene a gusto Así que hoy haremos uno, así que atentos, activaros la campanita porque la verdad es que se vienen cosas muy interesantes Lo dicho, disfrutad de la partida y nos vemos en el próximo vídeo Adiós No vea tú, a ver qué razón es Vale 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 Bueno, ahorita le metí un millón de hechos a la ACH, pero esto me acordé que el Team 180 Vale, tú lo que hablaste es de que era mentira Vale, lleva mucho tiempo, eso es igual, es normal No es nadie, es bueno, vale, vale Cachito, gracias para la show, muchas gracias ¿No os imagináis al hijo de Google H&M videos, tío, sacándola ahí, no sé, tío, está guay Pues igual que el Poker, chaval, que el hijo del Poker No sé, está guay, ¿sabes? Desde pequeñito, sí, sí, sí ¿Me tiró la actualización hoy y me lo, me lo está preguntando gente yo, tío? No, no, mañana, dijeron que mañana Ah, mañana, sí Y nada, para que haga un poco de hype, etc Sí, sí Blanca, blanca, chavales Bars Hostia Pillo maletas, ¿vale? Eso es una mar, una IQ, eh, ojita eso Juan, gracias por la show Vale, 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 vale Jamás, sí, gracias por la show El enemigo ha localizado una bomba Hype XD, muchas gracias por la show Vale, VIP, fuera Muerta una Vale, ventana, ventana, ventana de B, sí ¿Qué me estás, cole? Vale Eh, baño y puerta Vale Vale, tenemos a alguien en hatch y en doble, ¿vale? Sí, en doble, sí, sí Vale, tenemos uno en... ¿Guitarlas? ¿Guitarlas? Holdame, holdame Vale Vale, uno ventana doble Otro guitarlas Están dos en VIP y otro en ventana doble, creomelo Vale Vale, siguen tirando mierdas, eh Sí, tranqui Sí, sí Vale Más o menos tengo ventana doble Cuántos narco? Uno, uno Mala Mala Muerto, 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 muerto Sí, sí, sí El otro narco Mirad el ventana doble o algo Detrás cachimba creo Detrás cachimba o billar Está conmigo, está conmigo, maleta Maleta escaleras abajo, vale, no estoy seguro Nada escaleras abajo Se me ha hecho escuchar algo No, no lo tenemos en ningún lado No Mirad el ventana doble No estaba Pues estaba contigo Arriba estaba, mira No, no Subía de escaleras No, no, no Entró por maletas Claro, porque el narco estaba abajo Y de hecho estaba con el pulse Sí, pero no estaba en escaleras en ese momento Estaba corriendo, estaba corriendo a la pared Pero no estaba No, no No, no No, no No, no Pues muy bien, ¿sabes? Pues buenas tardes Yo también Yo también Yo creo que sí estaba en el techo Y se tiró a lo último No, 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 no se escuchó salto De hecho yo lo escuché ahí cerca Y se puso a aguantar en maletas O por ahí Yo no lo escuché Pequeno Saltineada Grande, Óscar Un saldito muy grande Pequeno Saltineada ¿Te imaginas, narco? 50 pavos por jugar Te cojo yo, cocina No me lo creo Se ha tirado, tío ¿Dónde es ese? ¿Vale? No, abajo Ha muerto Entra por principal Voy contigo Uno aquí conmigo Uno aquí conmigo En A uno de vida Ok Lo tienes ahí pegado, narco Qué susto Que me ha dado Colado Qué susto Que me ha dado No, no he terminado ¿Sabes? ¿What? Un rappeling Un rappeling Escúchame, Gonzalo Silénciame a Serk Porfa Silénciame a Serk Si puedes Tipo, a todo el mundo Que spame y todo eso Gonzalo, si sabes Silénciamelos, ¿vale? Muchas gracias Te voy a ayudar Sí, gracias por eso Tú, tipo, eres modelador ¿Sabes, Gonzalo? Tú puedes modelar El chat, cabrón No pasa nada Ya sabes Si alguien pues Habla más de la cuenta O insulta Lo que sea Pues le metes un silencio ¿Sabes? Y si ves que después de ese silencio Sigue haciendo lo mismo Le metes perma ¿Sabes? Y listo No, el C4, chao, papá ¡Ja, ja, ja! ¿Qué gran me quieres, Sam? Me cagre la vez, tío Muchas gracias por ver el mío, bro, tío Muchas, muchas gracias Se agradece mucho, hermanito Muchas gracias Por el apoyo y por todo, eh Muchas gracias a todos Por el apoyo, chavales 300 personas viendo este directo Una maldita pasada En serio Muchas, muchas gracias Y nada, tío Le daremos duro Le daremos duro al juego otra vez ¡Venga, va! Hasta darle, venga Te ponía ángulo Ya acabo También tenía ganas yo Personalmente de jugar con narco De jugar con todos Otra vez Un poquito más en serio ¿Sabes? Sí, sí, no, no Me mola Ya sabes que a mí todo esto me encanta De hecho, prefiero hacer esto Que tomármelo a rinsa Todas las partidas Y yo qué sé, tío Tenía que haber acercado a él Melo Uff, es que ya sabéis Que también No, no es lo mismo Ya, ya Sí, sí, sí Son rankings Hemos jugado muy, muy seguro Y muy... Bueno, hemos hecho bastante bien Y buen T4, narco Vale Qué susto me ha dado El de cárcel, narco Ah, con el electro Con las orejas, ¿no? Ahora es al perro, ¿no? Uff No, no Con el... O qué tal Pablo, esa rata Me ha dado un susto Que te cagas, narco Te lo digo, eh Más ratillo, bro Uff Venga, gente, vamos Te pongo un huequito en la puerta Por la parte de abajo Y yo necesitaba salir de ahí Escucha, me he escapado de milagro, eh Gracias, soy el que ha dado la donación, tío Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por todo, tío Se agradece mucho la donación, hermano Te quiero muchísimo Muchas gracias Hacia agua, por el pasillo Eso, hacia maletas, perdón Yo te lo canté Yo te lo dije Que venía por ahí Sí, sí, sí De hecho, tenía que huir ya Había visto un drone Que justo no sé de dónde era Pero digo, este hay que tirárselo de ahí Con el C4 te di la posibilidad de rotar No, ese lo hice después Perdón, tío Me viene de perla, vaya O sea, le hice mucho, mucho O sea, mucho antes, perdón Ese boludito que ocupas Mucho de una persona de oro Cómo se consigue Es que mola mucho Cuesta creo que son 7500 chapas, bro Te puede tocar los alfa Para que es blanco Pero está guapa Que sí, a mí me mola, tío La otra, mira Donde queréis que la ponga He puesto la típica Y la otra En baño se ponía Bueno, donde quiera, tío No sé, no tengo idea La voy a guardar, bro No sé Guarda, guarda, sí Me estoy guardando mucho Con un equipo No sé cómo me llamo Sí, sí Me voy, pero, ¿vale? Voy a cambiar el cargador Nada, me voy a aguantar aquí Me quiero pirar aquí Es eso, puerta, ¿verdad? Puerta, sí Le tiro el piso Sigue, ¿no? Sigue, ¿no? Así le pillo el timing Justo me está piqueando Y se la pego Me abre arriba, creo Ah, no, así le he caído Mira a ver si está arriba La AS en la puerta De cárcel ¿Se abre arriba, de verdad, Pablo? No, no, no Sigue la AS fuera de puerta de cárcel Y otro creo que está Fuera de la ventana Los demás con el eco Le van a pusear al eco O sea, ¿bueno? Nice Cof me, ¿eh? ¿Bueno? Good job El último creo Good job, man Qué buena Muy bien, eso es Good job, eco Me ha hecho muy bien el eco, ¿eh? Joder Me van a tomar nada Me van dando al techo A ver si Alguien se acaba de ahí La verdad que sí ¿Y tú, Pablo? ¿Cuándo vas a ser padre? ¿Yo? A mí todavía me queda, bro De hecho, no te he pensado Sí Pero bueno Es que un hijo Es un hijo, ¿eh? Bueno, me sentí otro como tú En casa, tío Uf Ya ves, ¿eh? Qué asco Y que tu padre Te trate como tú al tuyo Uf Tipo Eh ¡Papa, que quiero esto! ¡Cállate, hijo! Tengo que hacer no sé cuántos vídeos Para hoy Para pagarte tus estudios ¡Eres un desagradecido, hijo! ¡Papa, que mira Que me zapatillas más guapas Han sacado Mis amigos las tienen Yo las quiero Pablo 100%, ¿eh? Pero en verdad Un hijo Un hijo Cuidado, ¿eh? Mucha pasta eso, en verdad Terreno pantanoso, ¿eh? Creo que No recuerdo hasta No recuerdo Había con un estudio Que decía que hasta No sé cuántos años Eran 18.000 euros O cositas así, ¿sabes? Pero escúchame Pero que hay No sé Que tener un hijo No es como ¿Sabes? Yo qué sé No tener un perrino Vaya Sí, efectivamente Bueno, realmente sí Más o menos sí A ver, más o menos Tu perro no te va a pedir Las últimas zapatillas Del mercado Que ocultan 500 euros ¿Sabes? Por ejemplo Realmente digo, dice Que queremos un caramito No, no, no No entiendo nada Que por ejemplo Yo A ver, puedo decir Que hostia El niño que va a tener Willy y la muchacha Que es que no recuerdo Como se llama, la verdad Soy un muy malo Para el nombre Ha tenido la suerte De que hostias Van a hacer una familia Bien ¿Sabes? Van con su dinero Que ya está Tiene la vida resuelta En sí ¿Sabes? A ver, tío La vida resuelta Le va a ir bien En... ¿Sabes? Es un merfero Que tiene la vida resuelta Que no tiene por qué hacer ¿Sabes? Claro Eso necesariamente No significa Que va a ser un buen padre Claro No, no Yo no me refiero a eso Sino que va a hacer una buena familia Uri, gracias por la sub Nah, yo creo que... Que Willy y demás Va a... Pero... No, si no va... Que va a educar bien ¿Sabes? ¿Dormen ahí un poquito? Vale, te digo A tu izquierda Lo tienes a tu izquierda La típica esquina, ¿vale? ¿Sigue la esquina? ¿Sigue la esquina? No, me lo creo No, bro Lo ha payado Se habrá matado Sí, bueno Si no hubiera una trampa de Ela Vale, la típica es la esquina No se puede ir, ¿vale? No hay rotación No se puede ir Vale Entrale, si quieres No tiene balas Vale Buena Otra puerta muerta No tiene rotaciones Buena ¡Ferratisco! Gracias por la sub Jesser, gracias por el miembro Os amos, chavales Gracias por el apoyo En serio Es una maldita locura Muchas gracias Es una locura Muchas gracias por el apoyo De verdad Muchas gracias por el apoyo Tío Lo he dicho Tenéis un sorteo Para todo el mundo activo Abajo la inscripción Igual Muchas gracias Por el apoyo Chavales De verdad